Nace en Zaraza, Guarico, Venezuela un 22 de enero. En sus inicios fue bautizada como «La Soy Solita de Llano». Años después don Simón Díaz la consagró como «La Flor de Zaraza» y desde entonces así se le llama. En los distintos escenarios de la música llanera de Venezuela y Colombia, «Rumi» es de esas intérpretes, echapa ante, que sobre un escenario no creen rivales. Canta, baila y contrapuntea, cualidades que difícilmente se encuentran en una voz femenina. Tiene 15 producciones discográficas y 5 discos de éxitos han salido al mercado y pegó muy bien los temas. «Ojos color de los pozos», «La Flor de Zaraza», «Sólo tú tienes derecho», «Un orgullo ser mujer», «Ojos de Candela en marzo», «¿De qué tamaño me quieres?», «Oallabo no va conmigo», «Mujer de palabra cierta», «Te lo juro». «Para mi gente» y «Muchísimos temas más». Actualmente presenta su nueva producción discográfica «Sigo siendo Rumi Olivo», con el cual está participando al Grammy Latino en el renglón álbum folclórico. Su infancia transcurre la ciudad de Zaraza, Guarico de esta entidad de los llanos venezolanos. A los 11 años de edad, se traslada con su familia a la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, donde culmina sus estudios de primaria y secundaria, etapa de su vida que complementa los estudios con las actividades de presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo, Francisco Javier Ustariz.